esta es mi suzuki 2016 gcx s 1000 dice aquí hace unos meses atrás hice un vídeo sobre la motora y cuáles eran mis planes para continuar corriendo este carrera de dragueo y he continuado haciendo algunos cambios a la motora para que funcione mejor y sea una motora que corra mejores tiempos en la pista yo sé que esto quizás no es la primera opción que todo el mundo escogería para hacer su motora de dragueo pero ha sido una motora bien bien interesante y bien entretenida de correr pero voy a estar haciendo un vídeo sobre esto luego en estos momentos lo que quiero hablar es sobre el quickshifter que yo estoy utilizando de la compañía hilltech básicamente hace yo tengo un vídeo de cuando compré la unidad y la instale en la motora y el quickshifter en caso de que está viendo este vídeo por primera vez y no conozcas lo que es un dispositivo electrónico que se le pone a las motoras que en base a un sensor que mide la presión cuando aplicas este el cambio en con tu pierna izquierda en la palanca de cambio de la motora te da que va a cortar la inición por un momentito para quitarle el peso a la transmisión y que el próximo cambio entre lo interesante de esto es que todo eso puede pasar sin la sin necesariamente utilizar el cloche y simplemente puedes este ir completamente wide open trotter o con el con el trotter completamente abierto y puedes entonces voy a enseñar lo que es la motora entonces puedes aplicar el cambio con el con la gasolina completamente abierta en 100% bien sin utilizar el coche cuando estás corriendo en la pista esto ayuda excelentemente porque te evita el tener que parar para poner en poner en el coche y entonces poner tu próximo cambio y entonces continuar pues de esta manera puedes hacerlo sin tener que nunca dejar de acelerar lo cual te da una ventaja este increíble cortando este décimas de segundos o centésimas de segundos en la en el track ahora mismo lo más interesante para mí en caso de que no haya visto antes básicamente esto es el sensor que viene con esta unidad de hill tech este sensor vela tiene un cable que va a un módulo que está aquí adentro en el área donde está la batería y ese módulo tiene unos cables que van hacia las bujías o los spark plugs donde donde cuando la presa el sensor siente que está poniendo presión en el cambio va a enviar la señal al a los spark plugs va a cortar la inición por un momentito va a dejar que el cambio entre y entonces sin tú tener que quitar este el acelerador tú vas a poder quedarte con el acelerador abierto todo el tiempo no vas a tener que utilizar el embriague o el cloche y vas a poder entrar tu próximo cambio haciéndolo súper rápido esta unidad lo cual yo hablé en mi primer vídeo te permite poner este sensor esté en esta posición en esta posición aquí o aquí tienes muchas opciones de cómo esté instalarlo y en adición a eso si usted no tiene este ningún otro dispositivo verdad como para este manejar la gasolina una vez hacia los cambios como un power commander o un basas unit o ninguna de esas cosas este módulo es completamente stand alone lo que significa que no necesitas un power commander para que controles la unidad esta unidad se puede instalar sin la necesidad de ningún otro cambio está tú puedes comprar esta motora en el dealer hoy puedes comprar esa unidad instalas los los cables que van hacia la bujía el módulo que va aquí que es súper fácil instalación y pones el sensor en la en la pata de cambio con el shifter y es lo único que tienes que hacer o la otra cosa súper cool sobre esto es que la compañía hill tech lo cual voy a enseñar aquí ellos tienen también ellos tienen también una en un app este en el app store o en el play store de google donde te permite controlar esta unidad a través de bluetooth que tú tienes que controlar tienes que controlar la cantidad de segundos o microsegundos o milisegundos que tú quieres que la inición se corte para que puedas entrar el próximo cambio sin que la motora esté pierde la velocidad que suena un poco complicado pero honestamente es bien fácil en este vídeo yo voy a incluir unos este pantalla o pantallazos de screenshots para que puedan ver cuáles son mis este settings o los seren que estoy utilizando para la aplicación y de esa manera lo puedes utilizar como un punto de comienzo y después puedes hacer tú no fine tuning setting o el seteo que mejor va con tu estilo de guiar o incluye incluyendo la motora que sea porque en la unidad son se venden dependiendo la motora que tú tengas son ya hablé un poquito sobre esto los otros ventajas que tiene este sistema es como comenté no necesitas tener un power commander para poderlo operar y para que funcione y en adición a eso cuando compras power commander y no estoy diciendo que el de power commander es malo porque yo tengo un power commander también pero básicamente si compras uno ellos te piden que cambies este shift rod que está aquí la que es la palanca que está conectando el shift con con el área donde va a ser verdad el cambio en hacia la transmisión sólo tendrías que comprar otra porque el sensor de un power commander para poder cortar la inicio va a estar aquí en este área o tienes que asegurarte de que tengas el mismo largo para que no se afecte la manera en cómo usar los cambios en este caso todo esto que ves aquí se quedó completamente igual porque yo lo único que hice fue quitar este tornillo puse el sensor y después puse el tornillo otra vez eso significa que no necesitas hacer ninguna modificación a la motora tampoco sobre esto es una unidad para aquellos también que no se sientan tan hábiles de estar cortando el rod y haciendo todos esos cambios veste una vez compré la unidad última opción que es súper interesante sobre este sistema también que la voy a enseñar nuevamente aquí en la motora es que en la oportunidad de poner el sensor que va a sentir si estás aplicando presión en el cambio se puede poner aquí como se puede poner aquí como se puede poner aquí aquí como comenté antes el poner el sensor en diferentes sitios te puede dar la oportunidad de que hagas quick shifting o cambios rápidos sin el embriague o el cloche normalmente que nosotros lo buscamos para hacer este up shifting que es que vamos empezando en primera segunda sin cloche tercera sin cloche o embriague cuarta quinta y sexta esto te da la opción que se llama auto blipper aunque tú pudieras también en ciertas ocasiones va a ser down shifting o bajar de cambio sin utilizar el cloche eso estamos en la calle y baja en el cambio quinto pudiera bajar a cuarta o el cambio cuarto sin tener que aplicar el cloche eso es otra oportunidad que tener que puedes escoger dependiendo donde pongas el sensor ya para que él pueda sentir la presión subiendo up shifting y haciendo down shifting a la misma vez no sé no sé no sé no sé no sé no sé OH opa en al no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo considero que el precio es adecuado para los beneficios que vas a recibir una vez lo instalas en la motora y para la calidad del producto. Yo espero que hayan disfrutado de esto. Si tienen alguna pregunta, yo estoy súper encantado de poder contestar cualquier pregunta. Me pueden dejar un comentario. Yo estoy con mucho gusto y yo estaré contestándolo. Gracias. 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 Gracias.